ella era una guerrera que valía por mil lista para enfrentar a un dios o un demonio a caballo o a pie les doy la bienvenida a baúl de cartas tal vez no hemos oído la palabra de la zona pero fue un grupo muy pequeño de mujeres samurái con mujeres que tenían un entrenamiento igual al de los samurái eran familiares de guerreros samurái que fueron entrenadas para defender a sus hogares cuando ellos no estuvieran así que vamos a hablar de ellas de las onabu geisha guerreras japonesas desde tiempos muy antiguos les acompaña sara gaviria piedradita la historia de hoy la tomo de un libro el heike monogatari que es traducido al español como el cantar de heike es un poema épico del siglo 13 y digamos que es un clásico de la literatura japonesa donde hay poemas épicos muy extensos que describen mucho la vida de los samurái o de las guerras en japón tiene una introducción de la cual vamos a leer un fragmento a continuación el tañer de las campanas en el templo de gion presta su eco a lo efímero de todas las cosas el rubor de las hojas en el árbol que se bifurca revela la verdad de que crecer es marchitarse el que está orgulloso no lo está por mucho tiempo como un sueño en una noche de primavera el valiente es finalmente destruido y no será más que polvo en el viento el cantar de heike y este poema habla de cómo incluso el más valiente y el más fuerte termina siendo destruido la palabra onabugeisha significa mujer guerrera y puede rastrearse hasta comienzos de los años 200 después de cristo estamos hablando del siglo 3 de nuestra era cuando la emperatriz jinggu después de la muerte de su esposo era el emperador chuai tomó el trono y lideró una invasión a corea hay muchos estudios que se preguntan por la validez de jinggu como una figura histórica como una figura real pero su leyenda es poderosa era temible y era una onabugeisha tal vez es la que inicia las onabugeisha tal vez la primera de la que se tiene algún registro y eso que hay muy pocos registros ella como una onabugeisha como una guerrera samurái desafió las normas sociales de su época o bueno las de cualquier época si se quiere estaba embarazada del futuro emperador así que vendó su cuerpo se puso ropa de guerra y salió a la batalla la expedición fue exitosa sobre lo que hoy es corea y inició un mandato que duró 68 años desde el 201 hasta el 269 y después de esa guerra hay muchas leyendas que hablan de cómo ella personalmente comandó la conquista de corea de cualquier modo la figura de la emperatriz jinggu fue un modelo para las futuras onabugeisha y hay muy poca documentación sobre la zona onabugeisha o tal vez hay muy poca documentación accesible y eso es muy normal cuando se rastrean cosas que están tan antiguas en el tiempo pero también cuando se rastrean historias de mujeres en campos donde son prácticamente ignoradas digamos como la guerra pero aún así hay pequeños documentos que me permiten llevarles esta historia resulta que después de la emperatriz jinggu en los siglos 5 y 6 empezó lo que se llamó la época de las reinas y casualmente japón fue liderado por una sucesión de emperatrices poderosas y ya para el siglo 12 la clase samurái que tenía su famosa lealtad inquebrantable espíritu marcial devoción de muerte honorable estaban de nuevo en servicio como empleados y guardias ejércitos privados para la corte imperial y ya que estamos hablando de la corte imperial lo que escuchamos es una gran pieza que fue grabada en 1941 si se fijan pueden escuchar el ruido de una grabación análoga digitalizada y hace parte del estilo taishikishokoshi que es un estilo particular de la música tradicional imperial de la corte había conflictos entre dos dinastías rivales samuráis que eran las de minamoto y las de taira y en esas guerras participaron las onabugeisha una de ellas tomo egocen ella fue una onabugeisha que supone que vivió a mediados de los años 1100 1180 1190 un dato que no se puede confirmar mucho pero lo que sí se puede confirmar es que ya luchó en guerras que sucedieron como en esos periodos el arte que hay mostrando su guerra sus guerras y sus batallas es absolutamente asombroso es un arte japonés colorido detallado que vale mucho la pena de tomo egocen hay una descripción en el libro del cantar de heike es la que vamos a escuchar a continuación tomo era especialmente hermosa pelo largo y bellas facciones también era una excelente arquera y como espada china era una guerrera que valía por mil dispuesta a confrontar un demonio o un dios a caballo o en pie domaba caballos salvajes con gran habilidad cabalgaba por peligrosas pendientes sin rasguño alguno cuando quiera que una batalla era inminente yoshinaka la enviaba como su primer capitán equipada con una pesada armadura una enorme espada y un poderoso arco y ella era más valerosa que cualquiera de sus otros guerreros el cantar de heike tomo egocen no fue la única mujer samurái o la única unabugeisha guerrera hubo algunas otras de las cuales se tiene algunos registros que es yoho nasako nakano takeko y voy a hablar por ahora de tomo egocen ella nació en una familia guerrera donde se supone o se asume que creció aprendiendo del uso de armas y aprendí a usar el arco y el sable vamos a hablar ahora de las armas que usaban las onabugeisha que no usaban exactamente las mismas armas que los samuráis hombres porque por ejemplo no usaban la katana que es el arma que más usaban los samuráis la katana es un tipo de sable aunque hay muchos tipos de katana que es largo un poco curvo y tiene un solo filo tiene un filo único pero la sonabugeisha no usaban necesariamente eso sino que usaban armas que requieran como menos fuerza a la hora de combatir con otros hombres porque tal vez les ganaban como en masa corporal en tamaño y también les permitía como manubrar a mayor distancia entonces ellas usaban la yari la naginata que son armas muy efectivas para pelear mano a mano y también para pelear contra caballería el uso de muchas mujeres samuráis o nobugeisha son legendarias especialmente la naginata que se convirtió un símbolo de la mujer guerrera de hecho hubo escuelas de naginata que fueron creadas y mantenidas por mujeres pero además de la naginata es un arma que tiene una hasta larga con punta al final y que no es tan pesada pero sí puede hacer mucho daño además de la naginata usaban arco y flecha porque les daba muchas ventajas para mantenerse a salvo y para no tener que enfrentarse como con la fuerza física de otros samuráis y volvamos a tomoegosen tomoegosen como les había dicho se supone que nació en una familia de guerreros hay un dato que no está confirmado y tiene que ver con la relación con un general muy importante que era minamoto yosinaka no se sabe si era su esposo o si sólo trabajaba con él junto con él lucharon en varias guerras que tuvieron lugar entre el 1180 y 1185 o sea hace mucho tiempo sobre esta relación no se sabe mucho pero el asunto es que ella sí hacía misiones para un general muy importante que era minamoto yosinaka y ella aparece junto con otras mujeres en crónicas de guerras del momento que son muy reducidas pero que nos dan pistas de su existencia hay relatos confusos sobre su lenaje y su destino final hay un momento que es muy recordado hay pinturas sobre este momento en el que ella está en una batalla final y se le niega la muerte de un guerrero que era usando la propia espada antes de que los enemigos los mataran y entonces el otro guerrero que está con ella le ordena que se aleje del campo de batalla porque no quiere morir al lado de una mujer pero ella no le hace caso y esto queda registrado en el poema que vamos a leer a continuación pero ahora estaban reducidos a sólo cinco sobrevivientes y entre estos tomou aún mantenía su posición llamándola ante él kiso yoshinaka dijo como eres una mujer sería mejor que escaparas ya he decidido morir ya sea por la mano del enemigo o por mi propia mano y cómo sería de humillado kiso si en su última pelea muriera con una mujer incluso ante estas fuertes palabras sin embargo tomou no lo abandonaría y aún sintiéndose llena de lucha contestó a para algunos un osado guerrero digno de oponerse kiso debería ver que una buena muerte puedo yo tener y sacó su caballo y esperó a su lado pronto onda non hashiro moroshige de musashi un fuerte y valiente samurái llegó cabalgando con 30 seguidores y tomou inmediatamente corriendo hacia ellos se arrojó sobre onda y aferrándose a él y arrastrándolo desde su caballo lo presionó tranquilamente contra el pomo de su asiento y le cortó la cabeza entonces quitándose la armadura huyó a las provincias orientales el cantar de jeique como pudimos oír cuando se estaba esperando que todo estaba perdido de que iban a morir ella usó su habilidad para salvar ese momento ella huyó y lo que pasa después se convierte en especulación se dice que se casó con wada yosimori que era un gran guerrero legendario y también que tuvo un hijo guerrero que fue asahino saburo yosihide pero también se dice que ella heredó una fortaleza inmensa que era de su madre otras cosas de las que se dice de tomou es que murió en una batalla en el 1184 donde también moriría su supuesto esposo aunque no está de todo claro en el heike monogatari el libro que estoy usando como referencia hoy habla de cómo ella fue uno de los cinco guerreros que permanecieron con vida hasta el final del enfrentamiento estamos en baúl de cartas hoy hablando de las onabu geisha mujeres guerreras del japón feudal que debido a la guerra constante entre estados y ciudades las mujeres samurai las onabu geisha tuvieron desafíos muy fuertes era frecuente que les tocara la defensa final de un castillo o de la ciudad y que se llevaran a otras mujeres a la batalla hay un relato muy interesante que habla de cómo la esposa de un samurái porque casi todas las onabu geisha eran familiares o parejas de samuráis después de presenciar como mujeres y niños se suicidaban se armó y dirigió a 83 soldados supervivientes y desafió al enemigo general el general afirmando que las mujeres no son aptas para ser guerreras se retiró y logró escapar cuando sus soldados atacaron el escuadrón de ella ahora voy a pasar a la historia de otras mujeres onabu geisha o mujeres samurái una de ellas es yoho masako que nació casi al mismo tiempo que tomo gosen y su vida duró más porque ella vivió hasta el siglo 13 ella también creció dentro de una familia guerrera en la provincia de isu y también al igual que gosen estaba metida en las mismas guerras la familia de yoho era poderosa antes de la guerra el padre de ella era yoho tokimasa era un hombre poderoso que sabía muy bien manipular el poder a su favor y que más tarde le heredaría ese poder a su hija masako su padre se aseguró de hacer un enlace matrimonial con minamoto no yoritomo que era del clan minamoto y eso sucedió muy poco antes de empezar la guerra para ese momento masako se convirtió en la mujer más poderosa del país y aún cuando murió su esposo su hijo se quedó reinando aunque se dice que en realidad era masako quien tenía el poder detrás de bambalinas porque tenía un carácter y una astucia que había aprendido de su padre ella jamás participó como tal en una batalla a diferencia de gosen que si participó de batallas pero tenía una gran habilidad para la guerra porque en la guerra se hace principalmente desde palacios que en campos de batalla y voy a hablar de una mujer que es mucho más reciente de hecho hay fotografías reales de ella y que nos hace confirmar que hay todo un legado de mujeres samurai que viene desde tiempos muy antiguos como es el siglo 2 y el siglo 3 se trata de takeko takeko vivió en el 1800 ya estamos hablando del siglo 19 ella también era de la región de aizu y se conoce por haber participado en la guerra de boshin takeko nació en la ciudad de edo y era hija de un oficial nakano heinai y como las mujeres anteriores también fue entrenada en lucha en este caso en artes marciales y luego su maestro artes marciales la adoptó cuando murió su padre en guerra ella estuvo dando clases también de artes marciales durante los inicios de los años 60 hablamos de 1800 1860 en el siglo 19 ella es recordada porque comandó un grupo de mujeres guerreras que lucharon de forma independiente porque ellas como eran mujeres no podían pertenecer de forma oficial un cuerpo militar así que armaron su propio grupo para luchar de forma independiente de ella existen fotos bueno hay una foto en realidad y pues eso nos hace pensar que las historias de las otras mujeres que a veces están pensadas como leyendas o como mitos son bastante reales este grupo de mujeres luchó contra el ejército imperial en el dominio de ogaki takeko se enfrenta a un poderoso arsenal y con su unidad no oficial de 30 mujeres atacó y derribó y fue digamos un apoyo importante pero a ella le dispararon porque para ese momento ya habían armas de fuego dispararon en el pecho con su último aliento con lo que le quedaba de vida takeko le pidió a su hermana con quien estaba combatiendo que la decapitara para que nunca pudieran tomar su cuerpo como un trofeo takeko fue enterrada en un famoso pino y cada año se le rinde culto en otoño así que si van a una visita en japón pueden buscar el lugar donde fue enterrada takeko por hoy me despido de ustedes les acompañó sara gaviria piedraíta por hoy me despido de ustedes les acompañó sara gaviria piedraíta